Jaco Reimer Scampo, director general de la empresa Cessantoni, destacó que el Nerdsourcing atraerá inversión extranjera al país, lo que se traducirá en beneficios como más y mejores empleos. En este fenómeno, consideró Zacatecas, tiene gran potencial por su conectividad y ubicación geográfica. Nerdsourcing o relocalización significa trasladar fabricación a un país cercano o transferir procesos de producción a una ubicación geográfica más inmediata, en la que la empresa pueda beneficiarse de la cercanía, el horario, la cultura, el idioma, la economía, entre otros. Tengo que hacer el sistema más eficiente. Al final es un tema de gente. Gente que... ¿Qué es lo que cuenta? Vemos ahorita, hablando de nivel nacional, definitivamente hay entidades o hay localidades que están más beneficiadas por este fenómeno. Hoy va a estar en el norte. Víctor, creo que Montalegre es el respecto del Nerdsourcing. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas a favor. Sé que le falta mano de obra, sé que le falta de agua, pero geográficamente está muy bien posicionado. Tiene muy buena mano de obra con un muy buen nivel educativo. Entonces, en el caso particular, la pregunta que empecé a verlo es, ¿qué buscan las empresas? Pues primero, escuchamos que venga bien preparado de una buena universidad, en su cuenta mundial, no te garantiza el éxito al 100%, pero te da una certeza de que trae bases, principios, trae procesos, trae una lógica distinta, por lo menos del mundo, y entiende esto mal. No te lo garantiza tampoco. Pero si vienes de una buena universidad, creo que se abrecha la cosa. Si hablas inglés, pues creo que también te abre la puerta a que te pusieras de mañana una mejor posición dentro de muchas empresas. El empresario puntualizó en el foro organizado por la Universidad TecMilenio que el Nerdsourcing es un fenómeno que trae mucho potencial a Zacatecas, ya que las empresas requieren de las personas, por lo cual se tendrán más y mejores empleos, insistió. Informó que actualmente hay entidades del norte del país, como Nuevo León, que generó más condiciones de esta actividad, ya que su nivel educativo es alto y se invirtió en la capacitación de los proveedores. Hizo énfasis en una buena calidad de educación profesional, porque los egresados, aunque no cuenten con experiencia suficiente, tendrán los crecimientos necesarios para integrarse al mercado laboral. Jaco Reimers expuso que actualmente hay muchos giros empresariales en la entidad que deben ser aprovechados por los nuevos profesionistas o proveedores y, en ese sentido, será esencial identificar las áreas de oportunidad de cada profesionista o prestador de servicios. Informativo NTR